te gustaría eliminar bloquear algunas aplicaciones en internet de youtube los navegadores a tus dispositivos que ya tienes conectados aún aunque tú les hayas dado la clave aún aunque sean de tu familia aún este que sean permitidos que están conectados dentro de tu wifi aún así tú puedes bloquearles por completo toda la navegación de internet sin necesidad de bloquearlos a ellos les aparecerá como que su conexión está bien pero no más no podrán navegar quédate en este vídeo y te mostraré cómo lo puedes lograr hacer de una forma sencilla pues vamos vamos a la obra lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro ruteador nos vamos a loguear y nos vamos a ir a la parte y pues ya depende de qué marca sea tu ruteador en mi caso es zt yo me voy a donde dice internet criterio de filtrado y voy aquí donde dice ip filter o filtro de ip y vamos a poner el nombre a nuestro ajuste que vamos a hacer y en mi caso le puse poco porque es el teléfono al que voy a quitarle el internet le voy a poner aquí este descartar aquí en este le dejo el 1 así como está donde dice la ip versión le pongo cualquiera que a ustedes le sale estas opciones pónganle en cualquiera no le pongan en la 4 en la 6 solamente porque se van a poder conectar con cualquiera de las dos ip fuente source ip déjalo en blanco porque no sabemos desde dónde se van a conectar a su dispositivo y esto es lo que es muy importante la el destino de la ip le vamos a tener que poner la ip del equipo que vamos a este a quitarle el internet a bloquearle nada más el internet no bloquearlo a que se conecte a la red y aquí les quiero mostrar este teléfono aquí dice seguridad al lado derecho dice ip tiene las dos ip es tanto la versión 6 como la 4 esta es la versión 6 y la 4 es 192.168.1.7 es lo mismo que está aquí entonces este en la parte de abajo protocolo le ponemos tcp y udp en los puertos vamos a ponerle desde el 443 hasta el 65 535 así como está porque le vamos a bloquear todo todo lo normal le podemos bajar el número de puertos sí pero van a estar funcionando unas aplicaciones aquí bloqueamos todo aplicaciones el navegador y todo aquí en la parte de abajo ingres egress como les aparezca déjenlo así en cualquiera y cualquiera y vamos ahorita les voy a mostrar que ahorita yo tengo internet en el teléfono voy a hacer una prueba de internet está vamos a hacer una prueba de internet y ahí como ven pues me está marcando que tengo internet entonces me voy a ir a un navegador aquí está miren me sale bueno ahí ya les muestro que estoy navegando en internet y ahora la youtube aquí es el youtube miren aquí está aquí está aquí está le pongo pausa no quiero que me lo que me bloqueen el vídeo este ok entonces aquí estoy navegando ahora lo que voy a hacer es quitarle el internet pero para eso voy a tener que grabar la pantalla porque si no me va a desconectar con este punto rojo me va a desconectar y no voy a poder ver mi pantalla la estoy haciendo espejo quien la pantalla entonces vamos a ponerle y aquí está miren aquí donde dice la voy a activar mi regla no está activada una vez que yo presione aquí yo ya no voy ya yo ya voy a este a dejar de de navegar de hecho voy a abrir este y este voy a voy a como quien dice volver a hacer la prueba pero una vez que yo presione aquí aplicar me va a cortar este la señal se va en esta pantalla se va a congelar pero lo voy a hacer un ladito y ahorita al lado derecho les voy a poner la que yo vaya a estar grabando con este botón rojo entonces voy a presionar y grabar y vamos a presionar aplicar y voy a hacer la prueba de del internet y me sale error como pueden ustedes ver aquí en la en la pantalla del teléfono me sale error ahora me voy ahora sí me voy me voy a a al navegador recuerden que yo estoy aquí aquí me quedé entonces me voy a regresar y me voy a ir a a otro para esta manera que esta tienda y como pueden ver esto ya se está trabajando ya no este se está tardando en que yo entre se está tardando voy a entrar aquí mercado libre miren señalo esto es una aplicación que yo tengo perdón este vámonos aquí miren este en amazon vámonos aquí miren se ven ya ni ni la imagen cargó a un lado está bodega urrera miren si ven que no cargó aquí dice imagen de tv se no la cargó miren ya no puedo entrar miren si ven ahora vamos a entrar a youtube ahora sí vamos a poner otro vídeo voy a poner uno de estos vídeos curso de miren está cargándolo y no me deja ok ahora para que vean que si funcionado este bajándole aquí los puertos lo voy a poner 48 mil voy a poner aquí 48 mil y vamos a a permitir algo de tráfico lo voy a poner aplicar y con eso tendría que funcionar el este aquí está mire ya funcionó el youtube ya apareció lo voy a lo voy a bajar el volumen una vez bueno le pongo pausa y me regreso pongo cualquier otro vídeo miren si ven aquí puede estar 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 viendo ahora sí fíjense en el youtube lo puedo ver voy a ir al navegador y ya lo puedo ver piense la diferencia aquí está me meto a amazon no creo que tengo aplicación me voy a ir más atrás me voy a ir aquí donde dice bodega orera aquí bueno vamos a ver que carga otra vez la pantalla ahí está ya la cargo ahora me voy a ir a chedra wii bueno ahí tengo aplicación roku vamos a roku miren está avanzando poco está un poco lento no sé la página pero si va a entrar a ver me voy a otra aquí vamos a la tienda esta miren pues miren aquí no navega no navega miren ya viéndolo bien no navega marcando yo el puerto 48 hasta 48 mil no navega me voy a ir a casa voy a ir a la casita y voy a poner este una página y vamonos y no me deja entrar no me deja entrar ahora vamos a hacer una prueba este de velocidad hacer una prueba miren me está marcando que tengo internet entonces tengo internet ahora vamonos al navegador ya utilice el break vamos a utilizar otro vamos a utilizar el google y estas páginas estaban cargadas pero vamos a entrar aquí y miren como tarda en cargar si miren no carga aunque me me muestre que si tengo servicio de internet haciendo la prueba de descarga y carga pero a cierta al por ejemplo este navegador no no me deja miren voy a entrar aquí al otro vamos aquí aquí si me dejo entrar miren aquí si me dejo entrar si ven aquí está en 48 mil aquí ya el internet es este algo inestable en algunas páginas abren unos navegadores y en otros no pero para poderlo bloquear completamente el 65 mil 553 ese si no falla aquí está miren vamos de regreso miren aquí está volver a cargar yahoo no lo pudo cargar miren si ven el brave no lo pudo cargar porque imagino que utiliza un tipo de bpn y utiliza otros puertos este desde el 443 alguno hasta el 448 mil y está bloqueado ahora para que ya no funcione nada ni el youtube ni nada como les digo lo voy a regresar este así como está a 65 mil 553 65 mil 535 perdón 535 mientras vemos en el teléfono que no no está cargando 65 mil 535 al momento que yo ponga a aplicar el teléfono tiene que cargar la página miren voy a volver a cargar este y aquí ya no lo bloqueo por completo todo vamos a al otro aquí miren no este no este es el youtube studio vámonos aquí aquí tuvo que haberlo este bloqueado ah pues simplemente le hacemos playback bueno vamos a buscar otro video porque a lo mejor ese ya estaba en el buffer vamos a buscar este este de aquí este de este chavo miren está cargando el el video está completamente bloqueado no lo puede cargar no lo puede cargar ahora si si nos vamos este a hacer una prueba vamos a poner el inicio y no no me tiene que marcar nada porque ya está miren ahí está entonces amigos ya en conclusión es un poco largo el video pero esto amerita que se los explique un poco mejor esto no es para un novato es un poquito más avanzado porque ese es algo tedioso este y algo más un poco más difícil de entender pero si quieres comenzar pues puedes comenzar con este video bloquear todo el servicio de internet conexiones hay conexiones debajo de esos puertos pero pues no los utiliza cualquier persona si realmente queremos bloquear toda conexión entonces pondríamos desde el puerto 1 hasta el 65535 que son el puerto más alto pero comenzando desde el 443 que es por donde se utilizan los navegadores con conexiones seguras de allí hasta arriba bloqueando eso este ya con eso este le sería suficiente para bloquearle el el internet a cualquier dispositivo conectado aún cuando este le marque este que esté conectado al wifi miren aquí me voy yo a mis conexiones y aquí dice y si se fijan donde dice estado dice estado y tiene un signito arriba y luego ya dice la conexión máxima dirección IP dice potencia de la señal excelente o sea me sigue marcando igual a excepción de arriba que en el estado me marca una este un signo de exclamación como diciendo que pasa que sucede porque no no me dice claramente que no tengo internet aquí no me dice que la conexión es excelente entonces pues ya con eso ya podremos salir de dudas pues hasta aquí con el video mis amigos espero y les sea de mucha utilidad y regálame su like su suscripción y nos vemos en el próximo video y hasta pronto mis amigos nos vemos chau chau